Ahí nos escuchen los aplausos a los muchachos seguidos porque se duermen un poquito no se que les están pasando por ahí y vamos a hacer un poquito de... ah enseño ya se estaba durmiendo a él dice que está durmiendo vamos a ver que encontramos por ahí para darle un poquito de energía yo creo que el cántico de 9000 le va a causar hay un poquito de energía me duerme más o me despierta yo considero que tiene que dispersarlo porque si no despierta le echamos agua ahí para que se despierta así es que aquí tenemos a 9000 la participante número 5 número 5 así es que regalemosle otro aplauso muchachos para que le demos aplausos ahí para 9000 salta de emoción la veo muy emocionada no se si es de alegría o no se si es de aflicción ahí que ella está gritando pero lo cierto es que la veo muy emocionada yo creo que es alegría positiva así es de que que tema musical nos viene a cantar usted la canción se llama la hija de nadie es de Yolanda del Río miren esa sí le va a hacer llorar esa sí es dedicada para Chimba ya le vamos a preguntar después a ver por qué que lo que se trae ahí por ese tema musical así es de que viene a interpretar la hija de nadie me parece esa música golpea algo fuerte esa es para todos los hombres golpea muy fuerte los hombres vamos a ver qué es lo que dice ese tema musical por ahí así es de que viene Noemí a interpretar ahí la música o la melodía y la canción la hija de nadie así es de que suéltale la pista y le deseamos ahí muy buena suerte y dice ahí para nuestro amigo a ver qué pasa una copa con vino y veneno por error criminal del destino con los ojos vendados peguieron dos que siempre se dieron cariño solo así encontrarán remedio que les dieran la paz y el olvido no sabían que ellos eran hermanos hasta mucho después de quererse como pocos del mundo se amaron porque fue su destino y su suerte para ya no seguir en pecado decidieron el pacto de muerte son culpables los padres más crueles que jamás merecieron ser hombres van por ahí engañando a mujeres y negando a sus hijos de nombre yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones yo también soy la hija de nadie solo cuento con un apellido tengo que agradecerle a mi madre a mi padre ni lo he conocido creo que debe de ser un coarte de los muchos que al mundo han venido son culpables los padres más crueles que jamás merecieron ser hombres van por ahí engañando a mujeres y negando a sus hijos el nombre yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones a los amigos ahí como que estoy viendo un poquito triste por allá nuestro amigo ahí no sé qué es lo que le habrá visto a nuestra amiga ahí yo no sé por qué me la dedicó porque yo no entiendo algo le ha de saber algo le ha de saber no, 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 no él me va a parar todo me lo sé el tiro a mí de solo vea que sí, vea no sé por... pero yo no entiendo por qué porque yo le escuché la letra yo no tengo nada que ver con ella no, no, no yo tampoco ahí está nuestro amigo ahí de poco sentido no, yo recuerdo lo que le dije yo le dije si con esta música no se levanta yo creo que ya se le fue el sueño ¿verdad que sí? cantarle ya la letra no, no, por eso la dedicación de nuestra amiga y no era para para que le pegara él no que para que se le fuera el sueño ¿verdad que sí? yo sé que ella que él se retorcía en esa varita que tiene por ahí ¿verdad? ¿verdad del sueño? ajá, pero yo creo que ella se le fue ya lo veo bastante activo como quien dice yo voy a reclamar dice, pero no es la motivación ahí que le va a ir la música ¿verdad? tremenda con esa canción usted se mandó a golpear ahí de todos nosotros ahí no todos ahí está, ahí está ahí está, ahí está la salvación ahí está ahí está ahí está la salvación de nosotros así es ¿verdad? ahí está la salvación ¿y qué es lo que le motiva a usted cantar esa canción? bueno mira esa canción desde que no sé qué se usa me gustó desde que era una niña la quería cantar ¿por qué? por lo que dice tiene algo que ver tiene algo mucho ver oh, ahí está ahí está la elección por la cual ¿verdad? ella cantó esa canción ahí de los padres dice que ella también es la hija de nadie dice ¿verdad? ahí esa canción no la puede cantar ahí quizás es el un hombre ¿verdad? sale muy fregado uno por ahí esa canción sale fregado no le cambia la letra se dice padre madre yo creo que allí está difícil encontrar aunque sí hay sí hay pero es muy raro es más para los hombres como que salimos más afectados nosotros ¿verdad? ¿qué le vamos a hacer? sí es ¿verdad? ¿cómo siente la competencia usted? está un poquito caliente está calientito está calientito pero ahí estamos haciendo los cuerpos sí, no, pues yo sentí como que iba bastante seguro usted con esa canción como quien dice me voy a robar el show ¿para que sí? ¿cuántos por ciento ahí le ponen usted? 30% 30% con ese 30 es suficiente para pasar y de ahí para allá ¿cuánto más considera usted porque ¿cuánto estuvo por ciento en la gala pasada? o sea le voy a pedir que se haga un poquitito más para casito siento que estábamos casi fuera en la gala pasada hice 3 puntos 30% ¿no? sí y si hace hoy otros 3 6 puntos pasa cabalito ¿no? siente que 6 puntos y y ahí para allá tiene que prepararse mucho más porque después vienen las partes ya más críticas como como que se va reduciendo más el camino siento yo ya más adelantito yo siento así usted que más adelante como que ya no caben todos ¿para que sí? como que ya ya se va reduciendo un poquito más y ya va pasando como quien dice que va más rápido que se pone más las pilas eh siento yo ahí que como que tienen que trabajar un poquitito más así bien ¿verdad? regalemosle un fuerte aplauso ahí a nuestra amiga ahí con palabra 9000 y vamos a pasar ahí al al lugar de ella a buscar ahí las las pilas ¿verdad? de todos los amigos ahí como que siento yo que cada ratito van buscando más para afuera por ahí siento que se van alejando mucho 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 ahí está ya con las pilas puestas ahí todos los muchachos ya los que los que cantaron ahí están bien vamos a continuar muchachos así es que para ver el siguiente video nos vemos nos vemos